Un experto en salud pública brinda recomendaciones a la feligresía católica que participará en las procesiones de Santo Domingo de Guzmán, actividad religiosa que se realizará después de dos años de estar suspendida debido a la COVID-19. Luego de dos años de suspenderse las actividades en honor a Santo Domingo de Guzmán a causa de la pandemia de COVID-19, este año los devotos están llamados a participar de las procesiones y cumplir promesas al Santo Patrono. Sin embargo, ante las aglomeraciones características de estas actividades religiosas, expertos en salud exhortan a continuar cuidándose y tomar las debidas medidas sanitarias al momento de ser partícipes. Amor no quita conocimiento. Yo amo esta actividad, voy a ir a esta actividad que estaba cerrada, pero el conocimiento de que hay pandemia me obliga a usar las medidas de contención. Una muy importante, uso de mascarilla. Yo voy a ir con mi familia, entonces toda mi familia va a usar mascarilla. Preferiblemente voy a evitar que vayan niños menores de 5 años, ya desde el punto de vista de la aglomeración de personas. Importante andar alcohol gel o alcohol en spray para lavarme constantemente las manos. No lo voy a poder hacer con agua y jabón, pero sí lo voy a poder hacer con alcohol. Los organizadores sería bueno que manden el mensaje que las personas que vayan a esta actividad vayan vacunados. Las autoridades católicas han manifestado en diferentes oportunidades la importancia de cuidarse ante la COVID-19. Asimismo, especialistas recomiendan cuidar la piel por la sobreexposición solar. Llevar un paraguas, preferiblemente con colores pasteles para que los rayos solares resplandezcan. Camisas manga larga con colores pasteles. Si usted puede usar bloqueador solar en el rostro, en las manos o en las piernas, las mujeres si van de choro o van de falda, sería muy bueno. Hidratarse es muy importante. El primer estudio científico de modelización para cuantificar el impacto de las vacunas COVID-19 a escala mundial estimó que se evitaron 19,8 millones de muertes en el primer año tras la introducción de las vacunas. Nuestro país, según la Organización Panamericana de la Salud, ha alcanzado más del 80% de cobertura en la población. Christopher Guevara